y vamos con el arsenal del siglo 21 vamos a jugar un arsenal del siglo 21 contra dónde está por favor de cada no está aquí dónde está el arsenal del año 90 dónde está el arsenal de los años 90 ahí, Free Emirates a la izquierda contra O2 o como sea, espérate, voy a poner en el informe ahí tenemos Free Emirates contra O2 esta, ¿cuál es? esta amarilla de Free Emirates y esta, esta, esta está en construcción y porque solo tengo dos aquí y esta, ¿le puedo meter más? lo que pasa yo que ya le meteré más vamos a jugar titular y titular Free Emirates contra H2 O2 estrategia pues tenemos aquí los jugadores le voy a poner a asignar automáticamente tenemos espérate, ahora vamos a jugar partido le voy a poner en modo entrenador y ahora se van a ver la alineación el balón le voy a meter a ver si es que por qué está puesto tío debe de estar cabrón este le voy a meter el trusco voy a meter el tango, ¿no? voy a meter el tango a empezar partida bueno, pues vamos a jugar a ver si sale las alineaciones ahí sale Henry, como era el Henry Zimmer ahí hay unos pocos jugadores aquí está el arsenal de Free Emirates contra el arsenal de O2 van Persie, Alexis Sánchez, Ozil Cosetni se ve por ahí y aquí tiene la alineación que está en la del siglo XXI el arsenal del siglo XXI con Alexis Sánchez Van Persie, Hualco, Ozil, Fabregas y unos pocos más y unos pocos más que por ahí Berkan Ryd, Jumper, Pires, Gilberto Silva Vieira, Klichy, Keun, Adam Martin Keun, Patrick Vieira y bueno, aquí vamos a un partido y bueno, aquí vamos a un partido